Un asesinato ha ocurrido en 2012, deja en silencio eterno esta casa. Esta vez vais a jugar con ventaja, puesto que ahora mismo ya sabéis mucho más que yo cuando empecé a grabar este viaje en el tiempo. Aquí se dio un asesinato en 2012, que acabó con la vida del único hombre que vivía aquí. Un hombre mayor, que según uno de sus vecinos, murió envenenado. Eran las palabras que nos repetía una y otra vez. No sabría deciros si se refería al último propietario, o a un posible ocupa que pudo vivir aquí, ya que no he encontrado ninguna noticia que confirme estos hechos. Como suele pasar, cuando encontramos este lugar, no teníamos ni idea de la historia, pero sí que acabé viendo claro que la última persona que vivió aquí fue un hombre. Vamos a descubrir juntos qué sensaciones os da esta oscura casa. Bueno, podría empezar a grabar, a enseñaros la casa directamente por aquí, por este porche tan idílico, ¿no? Aunque muy abandonado, pero sumamente bonito, con las plantas cayendo por todas, por todos los techos. Pero esta zona realmente no tiene mucho que enseñar. Igualmente os haré al final del vídeo, pues, algunos planos para que la veáis. Y por ahí se entra a la casa principal, que ya veréis que es una casa realmente bastante pequeñita. No tiene ni siquiera dos plantas, tan solo es de una planta, es de planta baja. Pero no os voy a meter por aquí. Os voy a enseñar por dónde he entrado yo. A ver si... Porque yo, la primera impresión que he tenido ha sido entrando a la cocina, que he dicho, guau, esto da para vídeo. Y a ver si os puedo meter por aquí a la cocina. Estamos yendo por el jardín. Veis que hay una carretera, una carretera bastante importante, una vía aquí. Me voy a meter rápido para que no me vea la gente. Mira, nada más entrar en el porche y hay una bañera de estas súper antiguas, con el tapón que ni siquiera se saca del todo. Está con una cuerda. Os recuerdo esta bañera a un vídeo muy, muy especial en mi canal. Seguro que mucha gente ahora mismo ya sabe a qué vídeo me refiero. ¿Dónde estaba esta bañera? En la mansión de Luto. Una muy parecida, que de hecho había dos, si mal no recuerdo. Y bueno, aquí tenemos al señorita Jesús. Estoy preparando la cámara, eh. Les estoy enseñando directamente por dónde hemos entrado nosotros. No por el porche que ha sido el que da al salón. Bueno, él está preparando ya la Sony. Y aquí es donde ha comenzado todo. O sea, hemos entrado y hemos visto esta gran cocina con este reloj. Que bueno, no es un abandono intacto completamente como otros que hemos visto. Pero tiene su que, no me sé la historia, como siempre me pasa. No es ni mucho menos uno de los abandonos más intactos que hayamos visto. Porque como veis está bastante tocado. Pero creo que da para vídeo. Sobre todo que es curioso ver en Francia una casa de una pareja sin hijos. O sea, una pareja seguramente quizá anciana. No lo sé, pero eso me da la sensación por ver que solo tienen una cama de matrimonio. El estilo, lo que tenían. Hemos visto unas gafas gorditas como de persona mayor. Y bueno, esta parte quizá de la casa es la que peor está. Aquí tenía como un lavadero. Ah, no, era un baño. Con la bañera ahí. Está todo bastante tocado. Ahí siguen quedando las partes de una planta. Que no sé por qué las han tirado aquí. Creo que es maíz. ¿No? Parece de maíz. Esto es una manualidad. Mirad. Una manualidad. Que a lo mejor algún día compró o hizo algún familiar suyo. Y bueno, lo típico. Estaba un poquito revuelto. Ahí directamente ni me meto porque solo son más cosas. Y como escombros caídos. Y fijaos lo que me acabo de dar cuenta. Que tienen ahí enterísimo. Y parece hasta nuevo, eh. Mirad. Jardín de Francia. No pone fecha por ninguna parte. Pero ya sabéis que yo lo siento pero tengo que hacerlo. Sé que puede que no sea bueno. Tampoco es que... A ver, sí, la veo con hongos negros. Pero es que esta está muy bien. Entonces me gusta oler los perfumes que hay en los abandonos. Porque me acerco un poco más a la realidad. A lo que... A la realidad me refiero. A lo que... Olía esta persona, ¿no? ¿A qué le gustaba oler a esta persona? No sé. Iras mías. Estamos todos un poco locos en esta ficción. A ver. Dejo un poco que salga así el aroma más fuerte. Me viene hasta aquí al olor. Oh, Dios. Abuelo José me está recordando mucho a ti. Esta colonia. Que tengo dos abuelos como todo el mundo. Y me recuerda a mi abuelo José muchísimo. Me huele muchísimo cuando yo era pequeña y me iba a Alicante, un pobrecito que tienen allí. Y él salía de la ducha. Entonces me metía yo al baño por lo que fuese. Y dejaba este aroma. Es que... Increíble. ¿Cómo te pueden transportar las fragancias? ¿En serio, Montmartre? ¿Es donde hemos estado? Curiosamente, hace dos días hemos estado aquí en Montmartre. Y ahora veo... Fíjate que no está cerca, pero es curioso ver ahora una fotografía de un lugar en el que he estado hace dos días. De hecho, tengo una foto yo creo que parecida... Bueno, no. De esta calle no, pero hemos estado justo aquí abajo. Y ahora ver esta foto aquí dibujada, que por cierto, está hecho como a mano. Qué pintura más bonita. Es curioso, ¿verdad? Y no está cerca, que es lo curioso, que no está... No está cerca. Esto es para guardar. Iba a decir el pan, pero por lo que veo también guardaban cebollas y esas cosas. Ahí está. Todavía no. Y bueno, pues esto lleno de productos de limpieza. Que ya hemos visto muchos más abandonos. Todo se queda, todo, todo. Lo que sí me gustaría ver, si viene alguna fecha, porque no parece tan antiguo como nos dicen las telarañas y la porquería. Pero no sé, veo que los productos no son tan antiguos. Y bueno, por aquí es lo que decía antes. Esta es la cocina que tiene su... Su que era muy grande. Era muy, muy grande. Les gustaba el chocolatito. Creo que es esto, chocolatito. ¡Uy, va! Pero bueno, ¿qué ha pasado? ¿Esto sabéis por qué puede ser? Yo supongo que esto es polvo. Ahora lo vamos a comprobar aquí, con este. Pero si esto está así es porque aquí ha caído agua. No sé, no parece. Pero a lo mejor había una gotera cuando llueve mucho. Se crea una gotera y cae aquí agua. Y lo ha... Desecho de esta manera, porque si no... Ostras, a ver... Es como... Iu... Que es... Parece petróleo. Que alguien me explique cómo es posible que esto sea polvo y esto esté tal que así. Para que veáis, ¿eh? Lo que hace estar tapado y bien cerrado o abierto. Es por la humedad. Y huele a café. Bueno, si llegamos por la cocina, el mantel manchado de lo que parece ser café, puede ser que incluso fuese ese mismo que hay ahí. No lo sé. Mirad, voy a girar lentamente a la derecha para no marear. Mirad lo que hay encima de la mesita. Esto de Papá Noel quizá ha puesto por última vez la última Navidad de 2011, como hemos visto en la fecha del café. Café o chocolate con sabor café, no sé muy bien. Y esto es un pañuelito que dejaron aquí una vez por algún motivo, que desconocemos ahora mismo. Y aquí, Jesucristo. ¡Guau! Los guantes aún aquí, justo antes de salir, por la entrada principal, pues tenía lo que se ponía. El cepillo para los zapatos, los bolis, el abridor de cartas, creo que es esto. Y aquí, pensaba que iba a ser para guardar zapatos, pero bueno, tiene guardado un poco de todo. La televisión. Mirad, una fotografía seguramente del hombre que vivió aquí. Puede ser que con su nieto. Qué lástima de verdad ver estas fotos así. Con todo el respeto, ya sabéis que venimos aquí con todo el respeto del mundo. O sea, no vengo a hacer ningún mal. A ver si encuentro el nombre de este hombre, porque ahora mismo no tengo ni idea. Esto es... ¡Hala! Justo lo abro por esta fotografía. Impacta, ¿eh? Guau, es que tiene diferentes fotitos el libro. Mirad, tiene... ¿Habéis visto eso de ahí? A ver si lo he logrado. A ver otra vez, ahí. Mirad. Como una estampita. Guau. Y esto es como una jeringuilla de cristal. Esteriliza, esterilizable. Es de las que se reutilizaban, ¿eh? Una jeringuilla de estas que se lavaban y se volvían a utilizar. Líquido de vainilla extracto. Creo que todo ha sido bastante movido. Fijaos que tiene el líquido dentro todavía. Todo se ha movido mucho porque no creo que estuviese aquí el líquido extracto de vainilla. Junto a la jeringuilla y junto a esta pequeña Biblia. Pero, ¿cómo no? Agua bendita de Lourdes. Y bueno, por aquí así dejamos visto ya bien bien la cocina. La olla espero que no tenga comida como me ha pasado en otros abandonos. ¿Quién me la he encontrado con comida? No. Está vacía. Y voy y lo abro con lo que me ha pasado en otro sitio, madre mía. Ay, el horno, mirad, 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 mirad. Dejaron algún día ahí unas galletitas dentro de ese paquete. Y se lo han comido las ratas y los ratones. Y otra jeringuilla aquí. Mirad. Ah, no, esto es para la nata, ¿no? Sí. Esto es para decorar pasteles. Me estoy alargando demasiado para lo que hay que ver, que tampoco es tanto. Mirad. Nada más entrar al saloncito tenía aquí sus damas. Una jarrita como para infusionar. Ahí des y tal. Y mirad este comedor. No olvidemos que este lugar presenció la agonía de un hombre que, sin saber por qué, su cronómetro de vida sin previo aviso llegaba a cero. Si las paredes hablasen, cuántas cosas nos contarían. No hay noticias al respecto y la casa no estaba precintada. Aunque es cierto que han pasado más de diez años. Quizás nadie quiere comprar una casa en la que se dio un hecho tan terrible. La energía queda impregnada, aunque a mí tan solo me llamaba la atención la poca luz que entraba a este lugar. A pesar de tener ventanas y puertas abiertas. Este es el comedor. El único que había en toda la casa, que es chiquitita, ya veréis, es que queda una habitación a la derecha y ya está. Y se acaba el abandono, se acaba la casa. Entonces, imaginaros que aquí es donde él pasaba la mayor parte del tiempo, en estas cuatro paredes. Que, bueno, supongo que Jesús habrá hecho algún plano general. Si no, ahora lo cogeré yo para hacerlo. Pero, fijaos qué detalles como aquí, la velita colocada con la tetera. Que, por cierto, hemos visto varias teteras, así que les gustaba hacerse tés. Ahí hay más vajilla. Algo llamativo es que aquí hay otra puerta, al lado del espejo, que da directamente al comedor. Y me estoy dando cuenta de que tiene puerta en el comedor, puerta en la cocina. Otra puerta en el comedor que da hacia la habitación. O sea, todas las estancias las tenía con una puerta. Es curioso, ¿no? Que haya una casa con tantísimas puertas. También dice, pues, de la confianza que tenía. Esperad, esperad. Que lo que estoy viendo ahí no me había fijado antes. Que esto son unas escaleras que van hacia abajo. Olva, pedazo de sótano. Es que yo juraría que esto, yo no... ¿Le habrá abierto Jesús esto? Esto es una puerta así, yo creo que esto lo he visto así, pensaba que era un armario. Vale, pues ya sabemos que tenemos algo más que ver después de la habitación del hombre. Ese sótano de película de terror tal cual, súper empinado hacia abajo. Luego vamos por ahí. Nada, no me voy a entretener mucho porque creo que en la cocina me tiró demasiado tiempo para lo que había realmente. Veis cómo está el armario lleno de vajillas. Lleno de vajillas por todas partes. Algunas pues con sus goteras que se han quedado ya medio pudridas. Me encanta ver esto en los abandonos. ¿Sabéis lo que es, no? Esto estaba también en el Chateau de Napoleón, en el Castillo de Napoleón, que lo encontré en el sótano. Era, pues, como no había electricidad antiguamente, pues utilizaban esto a mano para remover y mezclar. Tal que así. Es que sigue funcionando bastante bien. El del Castillo de Napoleón ni siquiera se movía. O sea, no funciona, está atascadísima. O sea, lleva esto, es que, madre mía, estoy alucinando. Pues lo dejamos donde nos lo hemos encontrado. Y esto es un reloj de arena. Que la arena no se ha apelmazado por el paso del tiempo. Es curioso. A ver si se enfoca bien. Ahí. ¿Veis cómo va cayendo? Es curioso que no se haya apelmazado la arena con el paso del tiempo. Bueno. Pues sí, es que, jolín, me encanta detenerme en pequeños detalles. Es que al final hago los vídeos largos y realmente no tiene mucho que enseñar. Cajones que ni se abren. Guau, no se abre ninguno. Ah, acabo de ver las gafas que os he dicho antes en la cocina de que era un hombre o una mujer mayor. Porque mirad qué gafas. ¿Veis que tienen los aumentos ahí abajo para leer? No sé, a mí me da la sensación de que es una persona bastante mayor y que coleccionaba esto quizá de sus padres. Esto es para moler. Carne picada. Puede ser. Ahora mismo veo a la gente riéndose de mí porque no sé ni lo que digo, pero yo creo que sí. Y que salía por aquí la carne picada. Aquí metías carne o lo que fuese y salía por aquí. No sé, mira. Y aquí nada, pues más vasitos, copitas, el mo blanco por todas partes y el mo negro. Los manteles. Pues no sé qué pensas que fue. Bueno, lo habré dicho seguramente. No sé si fue el hombre o la mujer, pero quizás la mujer por cómo está decorado todo. O bueno, no sé. Mirad lo que hay encima de esta silla. Patrón, modelo. Son para hacer como recortables, pero hay de todo tipo. Esto de hecho es como de, parece enfermera, pero no, no es enfermera porque lleva... No, es como de moda antigua. Y dentro debe ser que tenía... Este está abierto, por ejemplo. Mirad, ahí está. Agárrame. Ahí va. Estos son como de papel de seda, ¿no? Sí. Y aquí, escúchame, creo que todo lo que hay dentro de estos saquitos es esto. ¿Alguien me lo explica? Es papel cebolla o papel de seda, como queráis llamarlo ahí en vuestros países, que no sé. Una vez más, internet al rescate. Buscando sobre estos sobres de patrones, actualmente siguen existiendo. Y si hubiese desplegado una de esas hojas, habría visto formas dibujadas. Estos patrones servían como plantillas que eran transferidas al tejido en el proceso de la confección. Esta cantidad de plantillas nos dice que la mujer que vivió aquí era amante de la costura y coleccionó todo tipo de patrones que, lamentablemente, nunca llegó a usar. Me equivoco. Muchos de estos patrones ya estaban usados y me encontré con la sorpresa de que la señora había dejado por escrito las últimas medidas para hacer un vestido para una niña de 11 a 13 años. Allá por 1960. 1960. No! No! No!!! No! No!!! No! 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 Gracias por ver el video.